Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Vamos a hacer hoy una lectura. El día de hoy voy a subir únicamente una lectura para aquellas personas que están atravesando por algún momento complicado. Se me viene a la mente ahorita una persona que es cercana a mí, que está atravesando por un momento muy difícil de su vida. Y bueno, pues pensando en ella, se me ocurrió hacer una lectura para saber si se va a resolver ese problema. Si se va a resolver ese problema, el problema que ella está viviendo es un problema que yo no le desearía a nadie. Muchas veces cuando comparamos lo que nosotros estamos viviendo con lo que viven otras personas, que es verdaderamente duro y verdaderamente complicado, pues te das cuenta de que lo que tú estás viviendo, a lo mejor no debería de preocuparte tanto. Sin embargo, pues cada quien siente su propio dolor. Y esta lectura es para saber si ese problema que te aflige, si eso que te está atormentando, que te está llenando de dolor y de angustia, va a tener solución. Yo deseo de todo corazón, independientemente del resultado que nos dé esta lectura, que ese problema, ese dolor, esa angustia, se solucione. Se solucione, que verdaderamente encuentres el camino para la solución a ese problema y para encontrar la paz, para restablecer tu vida. Lo hago pensando en ti, mi querido público, pero también pensando en esa persona que está sufriendo de una manera inimaginable. Entonces, vamos a hacer nuestra lectura. Estamos utilizando el terror del poder de los arcángeles. Vamos a hacer tres opciones. Y vamos a ver si ese problema que tú estás viviendo, el tuyo, el tuyo, ese que te aflige, ese que no te deja dormir, que tiene que ver a lo mejor con una deuda enorme y que no tienes el dinero para pagarla. O como en el caso de la persona de la que yo te estoy hablando, que tiene un hijo desaparecido desde hace un mes aproximadamente y que todos los días sube oraciones a su página de Facebook pidiendo que esta personita aparezca. O por otra persona que tal vez está por ser arrojada de su casa porque no tiene dónde vivir. Aquí estamos hablando de problemas verdaderamente graves. Por eso es por lo que si tú has llegado a este canal y si tú tienes un problema que te agobia, que te hace sufrir, vamos a preguntarle al tarot si ese problema se va a resolver. Vamos a hacer tres montoncitos. Voy a tratar de ser clara, precisa, concisa, empática, respetuosa. Vamos a ver si ese problema se va a resolver. En la opción número uno vamos a colocar este cuarzo de color blanco. En la opción número dos vamos a colocar esta piedra de color verde. En la opción número tres vamos a colocar este lápiz azul. Te repito, cada quien tiene un problema, cada quien sabe lo que le duele y puede ser que sea mayor o menor comparado con la tragedia de la que yo te estoy hablando, pero pues te repito, cada quien siente lo que le duele. Y si a ti te está doliendo, si a ti te está angustiando esta situación que tú estás viviendo, pues vamos a ver si vas a encontrar solución. Hacemos a un lado la opción número tres. Hacemos a un lado la opción número dos. Y hacemos a un lado la opción número uno. En lo que tú te conectas, porque yo ya me estoy adelantando a barajar, en lo que tú te conectas o piensas en ese problema, bueno, pues yo te invito a contratar una lectura personalizada. Allí está mi número de contacto. También puedes comunicarte al correo electrónico lecturaspersonalesgirasol.com. Vamos a empezar. Opción número uno. Ese problema que te aflige, ese dolor que tienes en el corazón y que piensas que no tiene remedio, que no tiene solución. ¿Va a encontrar la luz? ¿Se va a dar esa solución? ¿Vas a recuperar la paz y la tranquilidad? ¿Sí o no? Vamos a sacar una carta guía, la vamos a sacar del centro. Tenemos la carta de la rueda de la fortuna. Tengo la carta del emperador. Tengo la carta aquí en el dos. Uy, salieron tres. El nuevo comienzo. El nueve de bastos. El as de copas. El cinco de oros. La justicia. El siete de copas. El carro. Finalmente tengo la sota de oros. Y en el fondo de la lectura tengo un diez de oros. Yo te diría que las personas que eligieron esta opción, me parece que sí. Me parece que esa solución se va a resolver. Me parece que en esta solución va a intervenir también un poco la suerte. Lo que te está diciendo esta carta que tú hagas lo que a ti te corresponde, pero a mí me parece que gran parte de la solución de lo que te está preocupando está en manos de tu poder superior y en manos del destino. La rueda de la fortuna nos está diciendo que las cosas van a evolucionar, que las demoras van a dejar de darse, que aquello que está estancado va a comenzar a evolucionar. Me parece que la solución del problema, si bien es cierto, no tiene tanto que ver con tu participación, sí tiene que ver con el hecho de que tú tienes que aprender del pasado. Porque regularmente cuando nos aparece la rueda de la fortuna significa que esta situación que nosotros estamos atravesando, aquello que nos causa pena, nos causa dolor y nos causa congoja en nuestro corazón, es el resultado de acciones que ya hemos llevado a cabo anteriormente y que nos han dado malos resultados. Entonces volvimos a caer en la tentación de actuar de la misma forma y resulta que pues estamos atravesando por un momento en el que sentimos que no podemos más. Pero la rueda de la fortuna te dice que aquí va a haber un giro inesperado, que las cosas van a evolucionar. Creo que en este caso la carta del emperador lo que nos está diciendo es que para que tú encuentres la solución y el camino a la paz que necesitas, pues tú necesitas en primer término recuperar tu seguridad personal y también trabajar en tu estabilidad económica. Cuando yo veo dos cartas que me están saliendo aquí, que tienen que ver con procesos jurídicos, como es la carta del nuevo comienzo, que es el juicio y la carta de la justicia. Me parece que aquí hay algo directamente relacionado con un proceso legal que tú estás viviendo. Puede ser un juicio y creo que si a ti te agobia, si te acongoja, tiene que ver con un juicio que se ha implementado en tu contra en el que tú tienes que oponer ciertos medios de defensa. Y tú lo que quieres saber es si si vas a salir victorioso. Creo que este procedimiento legal que puede estar siendo instaurado en tu contra te ha quitado tu estabilidad, te ha provocado mucho agobio, te ha provocado un agotamiento mental y físico muy grande. Me parece que el problema que tú tienes y que tiene que ver, te repito, con el plano legal ha puesto en jaque tu estabilidad económica, porque estoy comenzando con una persona que tenía una estabilidad económica. Es decir, si bien no eras rico, pues a mí me parece que tenías lo necesario para poder afrontar cualquier problema. Y al tener como carta centro o la carta en el centro me aparece un cinco de oros. Me parece que este problema que tú estás viviendo está afectando tu economía, está afectando tu economía. En este momento puedes tener carencias económicas que están afectando a tu familia, que están afectando lo necesario, lo básico que tú le tienes que dar a tu familia. Y te repito, tiene mucho que ver con un proceso legal, con un proceso legal en el que probablemente o lo instauraron en tu contra y ahora te ha provocado y te ha generado gastos el tener que el tener que defenderte. O es un proceso que tú estás instaurando para recuperar un dinero importante, pues que prácticamente a mí me da la impresión al tener la carta del cinco de oros en el centro de la lectura que estás atravesando por una ruina, por una ruina económica. Y tal vez esta problemática legal te ha llevado a este problema de naturaleza económica. Eso te está causando mucho agobio, mucho agotamiento, porque evidentemente, pues el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Y yo creo que cuando no lo tenemos nos empieza a provocar un gran desgaste. Queremos esforzarnos sobre todo porque a mí me parece que en este caso está afectando. No solamente tu seguridad y tu estabilidad, sino también la de tu familia. Yo creo que para ti van a abrirse caminos y creo que no solamente va a ser un camino, sino que van a ser varios. Yo te diría al estar conectado. Fíjate cómo vienen las cartas. Tengo el nuevo comienzo, que es el juicio directamente relacionado con la justicia y luego se va hacia el carro y luego el carro se va a las de copas y de nueva cuenta tenemos el nuevo comienzo. Esto de qué me está hablando? Hay un juicio que a mí me parece que al estar las dos cartas en una posición correcta se va a resolver a tu favor. No importa de qué lado del juicio usted, si eres el demandante o el demandado. Creo que se va a resolver a tu favor, que tú vas a tener un éxito. Ese juicio o ese procedimiento legal va a avanzar de una manera exitosa para ti y ese éxito se va a ver traducido a que tú puedas darle una mejor vida a tu familia o reintegrarle a tu familia aquello que se le había quitado por esa ruina económica que tú estabas atravesando. Al llegar a tu familia ese dinero, pues para ustedes viene un nuevo comienzo. Viene un nuevo comienzo que lo saca de esa ruina y que lo lleva hacia un éxito. Vienen nuevas opciones, vienen nuevas ilusiones y me parece que al tener la carta de la sota de oros como carta final, pues estamos ante un nuevo comienzo. Pero a mí sí me marca mucho esta situación que tiene que ver con tu economía. Creo que estás atravesando por un momento de ruina, de quiebra. Me parece que ya no tienes nada más lo que necesitas, sino que comienza a faltarte hasta lo más necesario y pues tiene que ver con un proceso legal, un proceso legal que es el que te está exprimiendo, el que está sacando todo el dinero. Pero finalmente creo que las cosas van a evolucionar y mira, la economía va a estar bien, pero a mí me parece que lo que más te agobia es tu familia y en este caso, pues tu familia va a volver a tener la abundancia que tú siempre has querido darles. Bueno, pues yo creo que si es económico y legal tu problema, efectivamente se va a resolver. La estás pasando muy mal, pero yo creo que la solución sí se va a presentar. Solamente que tú tienes que estar con la estabilidad del emperador, es decir, no perder los papeles, no perder tu seguridad, tratar de tener límites, de tener esa actitud correcta ante los problemas que se te van presentando. Muchísimas gracias por haber estado presente durante esta lectura. Opción número 2, cuarzo de color verde. Se va a resolver favorablemente ese problema que te agobia, que te hace llorar, que te hace sufrir, que no te permite estar en paz. Se va a resolver favorablemente, sí o no. Bueno, vamos a sacar una carta guía. Tenemos la carta del caballo de oros. El mago. El 10 de espadas. El 6 de copas. El sol. El 9 de copas. El rey de bastos. El 8 de espadas. El 2 de bastos. El 5 de copas. En el fondo de la lectura me queda la reina de espadas. Estoy tratando de entender esta lectura. Estoy tratando de entender esta lectura. A ver. Definitivamente cuando estamos teniendo como carta guía, el caballero de oros nos habla de una solución o de una respuesta lenta. De una respuesta lenta, pero que esa respuesta viene en camino. Ahora, cuando estamos preguntando acerca de si vas a recuperar la paz o se va a solucionar el problema, pues el problema se va a solucionar. Lo que a mí no me queda tan claro en esta opción es que la solución sea algo que te dé alegría. Me parece que vas a tener paz porque vas a conocer una respuesta, pero no me queda tan claro que verdaderamente la respuesta que tú estés recibiendo sea aquello que tú quieres. Y es que cuando yo veo las cartas que me están apareciendo aquí con las primeras cartas, me parece que aquello que te está preocupando tiene que ver con alguien mal intencionado. Alguien muy mal intencionado. Fíjate que estamos comenzando con el mago. El mago es una carta muy positiva siempre y cuando salga de pie. En este caso está en pie, pero que salga bien acompañado. Aquí tengo el mago a un lado del 10 de espadas. Y el 10 de espadas es una carta de traición, es una carta de premeditación, es una carta de dolor, es una carta que tiene que ver muchas veces con con sangre, que tiene muchas veces que ver con heridas. En el peor de los casos puede tener que ver con accidentes. Aquí me parece que estamos ante una situación que ha causado mucho dolor, porque aquí estamos sinceramente ante una tragedia, pero una tragedia que fue causada de una manera muy calcular, muy, muy calcular. Tengo el 6 de copas y me parece que al haber un 6 de copas dentro de estas primeras cartas estamos hablando de una traición dentro del del círculo más cercano, probablemente amigos, probablemente amigos. Yo creo que cuando nosotros tengamos conocimiento de quien dio origen a esta traición o a esta situación tan, 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 tan dolorosa, pues vamos a poder comprender y descubrir que esta situación tan dolorosa fue provocada por personas muy cercanas, personas a quienes se consideraba amigos, incluso personas a quienes se consideraba familiares. Yo creo que vas a recibir pronto esa respuesta o esa solución tiene que ver con un milagro que tú has pedido, tú has pedido un milagro al universo y el milagro me parece que viene en camino. Tienes el sol y el 9 de copas. El 9 de copas nos habla tanto, tanto, tanto has pedido una respuesta, has pedido un milagro que me parece que al tener el sol a un lado, ese esa petición ha sido escuchada y esa respuesta viene en camino. Me parece que pronto vas a tener noticias respecto de aquella situación que te está preocupando, que esas noticias se van a dar y que tienen que ver con tú lo que quieres son respuestas, lo que quieres son respuestas. Sin embargo, cuando yo veo las últimas cartas, a mí me preocupan mucho estas últimas cartas. ¿Por qué? Porque tengo el 8 de espadas, el 8 de espadas que me habla de bloqueos, me habla de culpabilidad. Tengo un 2 de bastos que me habla de que me siento culpable, tal vez porque no encuentro la forma de superar esto que estoy viviendo, pero a mí lo que me preocupa mucho es que estamos cerrando con una carta que es una carta de pérdida. Entonces, y el consejo que nos dan al final es, todo sucede por alguna razón, libérate del arrepentimiento y ábrete a las oportunidades para ser feliz. Mire el lado positivo de la vida. Por lo tanto, cuando a mí me sale esta lectura, yo tengo la impresión de que tú lo que estás pidiendo son respuestas y que las respuestas van a llegar. Pero al tener como carta final un 5 de copas, pues esta es una carta que tiene que ver con pérdidas, que tiene que ver con luto, que tiene que ver con una, con dolor. Entonces, yo creo que aquí la respuesta viene en camino. Me parece que no va a tardar demasiado porque tengo un rey de bastos, pero esa respuesta nos hace sentir culpables. Por eso es por lo que estamos cerrando con la carta que nos dice libérate del arrepentimiento, porque aquí al tener un 8 de espadas, el 8 de espadas tiene que ver con culpa. Entonces, nos vamos a sentir culpables o nos podríamos estar sintiendo culpables porque sentimos que no hicimos todo, que no estamos encontrando la forma o que no encontramos a tiempo la forma de tener una respuesta positiva. Y estamos terminando con una carta de pérdida, con una carta de duelo. La respuesta viene en camino de una manera lenta, ha tardado. Y creo que aquí al tener una reina de espadas en el fondo de la lectura, pues aquí lo que nos están diciendo es que esta fortaleza que tú tienes es lo que finalmente te va a ayudar a superar la respuesta que te va a llegar. Te dice, sabes exactamente qué hacer. Son las ventajas de la experiencia. Etapa dedicada más a tu profesión que a las relaciones. Entonces, sí se va a resolver, aunque creo que la respuesta o la resolución no es precisamente lo que tú quieres. Y yo deseo de todo corazón estar equivocada. Deseo que contrario a lo que salió en las cartas, tú sí encuentres esa respuesta positiva que estás esperando, esa solución. Opción número tres. Se va a resolver ese problema que te aflige. Sacamos una carta guía. El problema puede ser el que sea, no sé, es que puede ser económico, puede ser legal, puede ser cárcel, puede ser, no sé, cualquier cosa, una infidelidad, un divorcio, una ruina, no sé, puede ser de cualquier tipo. Se va a resolver. Tengo la carta del 9 de espadas. Tengo el caballo de copas. La sota de bastos. El 7 de oros. El 4 de oros. El 7 de bastos. El 6 de bastos. La sota de copas. El 2 de oros. Y el as de oros. En el fondo de la lectura tengo un caballo de bastos. Yo creo que sí, pero mira, aquí yo creo que hay que dejar de preocuparnos tanto y hay que comenzar a tener un poco más de fe. Porque yo creo que en tu caso en particular, las personas que eligieron esta opción número tres, están muy tristes, están muy preocupadas. Me parece que hay un dolor tan profundo que esperan única y exclusivamente que llegue la noche como para poder llorar porque me parece que han bajado los brazos, han perdido la esperanza. Esta es una sensación de pena. Se sienten solos, se sienten solos contra el mundo. A mí me parece que las cosas van a comenzar a evolucionar poco a poco. Tengo varias cartas que me hablan de movimiento. Tengo el caballo de copas, tengo la sota de bastos, tengo el as de oros, pero además tengo en el fondo de la lectura, tengo el caballo de bastos, perdón. Son estas tres cartas, por lo menos, me hablan de movimiento. Son cuatro. Miras, una, dos, tres, cuatro cartas que me hablan de movimiento. Tengo dos mensajeros y dos caballos, lo que significa que aquí va a comenzar a haber movimiento. Tal vez has esperado mucho para que este problema se resuelva, pero te dicen que no tengas miedo, que sueltes el apego, que seas valiente. La combinación del siete de bastos con el cuatro de oros a mí de lo que me está hablando es que tú tienes que ser valiente para enfrentar cualquier lucha o batalla que tú estés teniendo en tu vida, porque tú vas a salir victorioso, tú vas a salir victorioso. Me parece que estás por recibir una noticia que te va a devolver el equilibrio, que te va a volver la paz, la tranquilidad. Y me parece que para ti viene un éxito rotundo. La carta que me está quedando en el fondo de la lectura es un caballero de bastos. Y el caballero de bastos lo que nos está diciendo es que tú no te tienes que derrotar ante esta situación. Tú tienes que continuar buscando la solución a este problema porque finalmente la vas a encontrar. Creo que esa solución viene, ya viene en camino. Tengo cartas de movimiento. Creo que sí has estado esperando un buen tiempo, pero creo que llegó el momento de soltar el miedo, de ser valiente, de recuperar ese valor personal para poder avanzar. Porque yo creo que cuando se presenta una situación complicada en nuestra vida, nuestra autoestima se viene a pique. Pero ahorita me parece que esta situación que tú estás viviendo es la oportunidad para hacerte crecer a ti mismo, para recomponerte, para recuperar tu autoestima y para avanzar. Aquí yo creo que vas a recobrarte, repito, la tranquilidad y tu equilibrio porque tú tienes un éxito rotundo. Tienes un éxito rotundo, lo que significa que cualquiera que sea el tipo de problema que tú estés afrontando, vas a salir victorioso. Y aquí cuando yo veo la carta que me queda en el centro de la lectura, me parece que esto que tú estás viviendo tiene que ver con enemigos ocultos. Tienes el 7 de bastos y el 7 de bastos nos habla probablemente de personas que te han puesto piedras en el camino, que no te dejan avanzar, que pues realmente han hecho que las cosas se alenten en tu profesión o en tu vida y tiene que ver con personas que han estado interviniendo. Pero no te preocupes porque aquí va a comenzar a haber un movimiento. La situación es que para que ese movimiento se dé primero tienes que soltar la preocupación. Fíjate lo que te dice el 9 de espadas, no te preocupes, concéntrate en el resultado que deseas. Entrega a tus ángeles tu arrepentimiento, la culpa o la inquietud. Sea lo que sea que a ti te esté haciendo preocuparte, suéltalo, entrégalo a los ángeles, ellos te van a ayudar. Ellos te van a ayudar, no desistas. Mira, está cerrando con el con el as de Ariel y te dice estudia de suerte, nuevos recursos en forma de dinero, tiempo o apoyo, un cambio de trabajo o un ascenso. Aquí se está enfocando al ámbito material, pero yo te diría que este deseo, este éxito se puede trasladar a cualquier ámbito de tu vida. Y yo te deseo de todo corazón que así sea. Muchísimas gracias.